Pues aquí os presento el primer concept que hice con Photovasing sí o sí, y lo quise hacer con una temática en la que estoy cómodo, que me encanta, que es tema vikingos y medieval, así que vamos a verlo. Primero empiezo haciéndome un poco la idea general, pongo ahí las piezas básicas y cogía Ragnar de espaldas, cogía un par de caballeros, y la imagen ya me di cuenta que se me queda un poco corta por abajo, así que le puse el carro y ahora veréis que alargo la imagen por abajo, le añado más terreno, más camino, ¿lo veis? ahí, y ya empezamos a añadir ya cosillas y empezar detalles. En realidad cosas añadidas tiene pocas, lo que pasa, lo difícil de este concepto era integrarlo bien, por el tema de la iluminación sobre todo, y bueno, al ser el primero lo que hacía, pues lo iba aprendiendo conforme lo iba haciendo. Contraste de primer plano más oscuro, con el fondo más claro, unos rayitos de luz que entran entre el bosque, entre los arbolillos, para darle contraste de amarillos de fondo y de oscuros aquí, de primer plano, como digo. Me costó un poco integrar las personas del fondo, los caballeros, el soldado del fondo, al final lo quité, no veía que no pegaba. Y bueno, pues ahí sombras tal, el tema de las luces fue complicadillo, pero al final se integraron perfectamente. Añadimos algunos detalles en el carro, alguna calavera al piquismo principal aquí en medio de la ilustración, y nada, y seguimos completando con detalles, a integrar todo entre ellos, con el suelo, con las hojas y con todo. La verdad es que me gusta que tenga cierto toque como que se vea que está pintado a mano, como que no se vea 100% realista, sino que se vean las líneas como si fuera lápiz, que ha sido tocado con mano, por eso es un toque que me gusta y que yo creo que queda guay. Añadimos últimos detalles y al final nos quedó esta ilustración muy interesante de los vikingos recién llegados, que empiezan a sembrar el pánico entre la población inglesa.